A la una yo nací, a las dos engrandecí, a las tres tenía amante, a las cuatro me encasí, a las tres tenía amante, a las cuatro me encasí, alma y vida, corazón, alma y vida, corazón. Si quieres cambiar, cambia, yo cambiar quiero. Si quieres cambiar, cambia, yo cambiar quiero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!